Es un desastre esto, mira esta pobre mujer. Es que a las mujeres les deberían dar algún tipo, no sé, de materia en la universidad para entender que tienen... ¿Cómo cambiar una llanta? Porque es que se hacen inútiles cuando se les pasa algo a los carros. ¡Oléan! ¡Oléan! ¿Qué pasa, bruja? Además de ponerme el adictivo, no te olvides que hace mucho que tú no me mides la sed. ¡Veinte! Mire, bruja, yo le voy a decir una cosa. Ese motor ya se dañó. Esas cámaras hace mucho tiempo que no cogen lubricación. En consecuencia, los pistones ni entran ni salen. Así que olvídese de eso. ¡Oléan! ¿Qué pasa? También el carro se me está calentando. ¿Tienes un cular nuevo? Quisiera yo tener un cular nuevo, pero no, no lo tengo. No lo tengo. Debe ser ella. ¡Ay, vecino! ¡Qué desgracia! ¿Qué le pasa, vecina? ¡Pues la desgracia! ¡Vecino, que las cosas que me pasan a mí, solo a mí! ¿Qué le pasó, vecino? No me pongas nervioso, pues llego con su sonería. Ay, vecino, es que mire, imagínense que yo iba, ¿verdad?, en mi carrito manejando. Sí. Y por estar llevándome de mi tigre, de mi enamorado, de repente, íbamos por la pista de San Isidro. ¿Cómo que San Isidro? Ah, bueno, ahora sí. Y cuando íbamos pasando por ese lugar donde hay tantas luces, ese lugar que se parece como a la Ciudad de Las Vegas. No sé, no he ido, pero ajá. Ah, bueno, yo sí, iba varias veces. Entonces, cuando íbamos pasando por ese lugar, sentí algo duro que me dio por detrás. ¿Cómo? Sabroso, pero no estoy entendiendo. ¿Cómo que algo duro que le dio por detrás? Sí, y del impacto, vecino, adivine, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que también me dieron por delante. Ah, bueno, le dieron por delante y por detrás. Ahora sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasó, vecina? Me dieron nada, que tengo todo roto ahora. ¿Todo? Tengo delantero, todo. ¿Todo rotico? Todo roto. ¿Le quedó muy roto? Muy roto. Me imagino por el doble impacto. Y una pregunta, vecina, ¿y el tigre, el enamorado, el sucio ese que no lo conozco y ya lo odio, qué hizo? Vecino, ese desgraciado, ese tonto empezó a reírse, se murió de la risa ahí. Ah, el guasón. Parece que mi desgracia, mi carrito ahí chocado, vuelto nada, parece que eso le alegró. Ah, sí. Pero adivine qué. ¿Qué hizo usted? Yo brava, le dije, te me bajas. Así debe ser. Le dije, te me bajas de encima porque parece que eres tú el que está gozando solamente. Ah, goza solo. Ahora, peligroso eso, en San Isidro, ¿para abajo le dijo usted? Sí, sí, lo bajé. ¿Allá? ¿Para abajo? Sí. ¿Y se bajó? Se bajó. Vecino. Bueno, vecina, ¿en qué la puedo ayudar? Porque yo estoy aquí para solucionarle absolutamente todos los problemas, ayudarle en todo lo que yo pueda ayudarle. Eso dice el libreto. Sí, vecina, es que imagínese, ¿verdad? Usted sabe que mi carrito es coreano. Es coreano. Y aquí es muy difícil conseguir esas piezas de importación y demás. Correcto. Entonces conseguí el vidrio delantero. Sí. ¿En reemplazo? Sí, señora. Mientras consigo la original, ¿verdad? Entiendo perfectamente. Entonces, vecino, necesito que usted me ayude porque a todos los sitios especializados que he ido no me lo quieren poner. Porque así son aquí. Porque así cuando ven a una dama necesitada, entonces le sacan los pies. Entonces yo necesito que usted me lo ponga. Porque es que, vecino, cuando llueve, cuando llueve, quedó todo mojadita. Ay, vecina, mire, no se preocupe. Porque yo nací para eso, para ponérselo. Y yo no voy a dejar que usted ande mojadita por ahí sin que le demos solución a él. Sí, vecino, qué terrible. Este país está como está, con tantos problemas, y yo con eso roto. Y mojado. Ay, papá, no se preocupe, vecino. Miren, yo tengo herramientas y si no tengo herramientas voy. Y si tengo que pegarlo con la lengua, voy y se lo pego con la lengua. ¿Y yo? Vecina. Y eso queda pegado. Perfecto, vecina. Y ya no estará roto. Y ya no estará roto y usted no va a estar más mojado. Vecina. ¡Vecina! Yo quiero, pero no puedo.